Hoy día estamos haciendo es seguir consolidando el trabajo que estamos desarrollando desde hace dos años que fue certificado por INAPI el año pasado, que fue reconocido por la Presidenta de la República durante este año y que hoy día nuestros agricultores ya tienen en su marca, su marca digamos, en cada uno de los campos. Esta es la segunda certificación que hacemos y el objetivo central es que cada uno de ellos, que son productores antiguos, que son agricultores tradicionales de nuestra comuna, de distintos tamaños, pequeños, medianos y grandes, puedan utilizar esta marca que hoy día está en poder de la municipalidad que es la marca Sabores Limachino. El concepto de esta marca lo que busca es poder identificar nuestros productos en razón de otros productos probablemente de similares características genéticas, pero que no tienen la historia, que no tienen la tradición, que no son cultivados en nuestro valle, que no tienen la trayectoria que tiene probablemente la que puede entregar un agricultor que nace en nuestra tierra y que se ha ido formando generación en generación. El producto que hoy día se hace en Limache es muy distinto probablemente al tomate que hoy día está en Arica. No todos los tomates son tomates limachinos, pero tampoco no todos los tomates son producidos en Limache. Limache tiene características especiales, somos un valle con un clima especial y eso es lo que hoy día se nos ha reconocido y es lo que nuestros agricultores hoy día están produciendo. Este es un paso inicial probablemente para proyectos productivos mucho más ambiciosos, más amplios y que probablemente solo tienen como límite la imaginación de cada una de las personas que hoy día nos acompañan. Así que estamos muy contentos porque este proceso es un proceso que recién comienza y depende de su crecimiento, de la inquietud, del ánimo de emprender que cada uno de nuestros productores tiene. ¡Suscríbete al canal!